porque la vacunación contra COVID-19 continúa siendo en el departamento, pero no solamente contra COVID-19, hay otras otros esquemas que no se pueden descuidar y por eso vamos a saludar a nuestras invitadas a esta hora. Se trata de Carla Joana Martínez, quien es la coordinadora de vacunación en el esquema regular en la S de primer en el la Secretaría de Salud Municipal, mejor. Carla, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días para todos los oyentes. Y también nos acompaña Liliana Ramírez, quien es la coordinadora de vacunación de COVID-19, también de la Secretaría de Salud Municipal. Muy buenos días, Carla. Liliana. Buenos días a todos. Bueno, pues continuemos entonces hablando de cómo están en este momento ustedes atendiendo las vacunaciones de esquemas regulares, como por ejemplo, el tema del sarampión y de la rubeola, campañas que no se pueden descuidar. En este momento, ¿hacia quién va dirigida la campaña de vacunación? Bueno, Laura, la vacunación contra sarampión y rubeola está dirigida para todos los niños de 2 a 11 años de edad. Sí, sí, sí. ¿A quiénes? Para los niños de 2 a 11 años de edad. De 2 a 11 años de edad. ¿Cuál es la cobertura que tienen ustedes en este momento en el municipio? Bueno, Laura, nuestra meta inicial son 12 mil 408 niños que debíamos vacunar pues hasta diciembre, pero pues por las diferentes barreras al momento tenemos una cobertura del 65 por ciento de nuestro municipio. O sea, más o menos, ¿cuánto serían? Aproximadamente 8 mil niños vacunados. 8 mil niños vacunados en zonas urbanas o en zonas rurales? En zona urbana y rural. En las dos. ¿Cómo están haciendo para llegar allí a estos sitios tan apartados? Estamos realizando articulación con los diferentes actores aliados, entre ellos Cruz Roja, pues en su momento tuvimos la articulación con la ONU, muchas entidades que también nos aportaron para los desplazamientos a esas diferentes zonas alejadas de acá del municipio. ¿Por qué es importante, digamos, vacunarse justamente con esta, con esta, contra este tipo de enfermedades? Laura, porque en este momento, ya hacía más de unos dos, tres mesesitos, se habían presentado brotes en países fronterizos, entonces por el tema de prevenir el sarampión y la rubiola acá en el municipio, pues decidimos, o bueno, el ministerio decidió colocar una dosis adicional de sarampión y rubiola, que no hace parte del esquema, eso sí quiero tener claridad en eso. No está dentro del esquema, pero es una dosis adicional que se va a colocar a los niños de 2 a 11 años. Eso quería, quería preguntar, porque normalmente se aplica una vez, digamos, en, en la infancia y no se vuelve a aplicar ese tipo de vacunas, ¿no? O cuántas, cuántas dosis era normalmente. Listo, Laura. El, nosotros colocamos algo que se, bueno, el término es triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, que se coloca a los 12 años y se coloca el refuerzo a los 5 años. Esas no son nuestras vacunas que van a aparecer en el esquema, pero pues con el, el, digamos que el lineamiento del ministerio y el inicio de la campaña se está colocando la dosis adicional a esas dos vacunitas que le acabo de mencionar. Muy bien, es la dosis adicional. ¿Cuántas dosis tiene entonces el municipio disponibles justamente como ese refuerzo que, que se ha enviado desde nivel nacional? Bueno, ¿cuántas dosis, permises en cantidad? Sí. No, nosotros, se supone que la campaña de nosotros iba hasta abril, pero pues teniendo en cuenta, pues, que no estamos, en su mayoría, ningún municipio, pues, tiene una cobertura tan alta. Nosotros nos extendieron, aún no nos han dado la fecha de cierre de esa campaña. Tenemos muchas vacunas disponibles todavía, pues, nos faltan cuatro mil trescientos ocho niños por vacunar. Entonces, estamos todavía uniendo esfuerzos con las diferentes entidades para poder llegar a aquellos niños que les falta esa dosis adicional de sarampión. Las personas que están escuchando en este momento y que no han llegado con las vacunas hacia los niños, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En qué punto los pueden encontrar ustedes para que lleguen a esta vacunación a los niños? Bueno, los puntos habilitados es Nueva Salón Integral, que queda diagonal a la Cruz Roja, y la S de primer nivel, que se ubica en el barrio Bello Horizonte. Muy bien, eso en cuanto al esquema de sarampión y rubeola. También siguen ustedes aplicando la influenza, una enfermedad que también por estos días, y obviamente no solamente con el tema respiratorio, sino también por COVID-19, unos síntomas que podrían, de cierta manera, ser similares, están en este momento también enfocando esa vacunación a la población. ¿Qué tipo de población es en este caso el objetivo? Listo, Laura, claro que sí, pues la vacuna nos llegó hasta esta semana. Sí, estaban esperándola. Estábamos esperándola con ansias, pues debido a los diferentes, pues estamos en periodo de pico respiratorio, entonces es importante que la población se vacune contra la influenza. Pues la población destinada para la influenza, quedamos con niños de seis meses a veintitrés meses de edad, gestantes a partir de la semana catorce, población mayor de sesenta años, y la población de veinticuatro a cincuenta y nueve años con diagnóstico de riesgo. Esa fue la población que está en este momento por lineamiento, incluida dentro de la vacunación con influenza. ¿En dónde en este momento está disponible para que las personas se acerquen a vacunarse? Ya podemos acercarnos a las IPS vacunadoras que son las principales nuevas a lo integral y la S de primer nivel. En esos dos puntos, entonces, las personas pueden acercarse, los que hacen parte de esa población. ¿Hay algún tipo de contraindicación para este tipo de vacuna? Bueno, en el lineamiento, pues nos resalta algo muy importante con temas de la administración en conjunto con los biológicos COVID-19. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se han realizado por parte del Ministerio de Salud, nos indica que podemos colocar la vacuna de influenza en conjunto con los biológicos de Pfizer, Moderna y Janssen. Son los únicos tres biológicos de COVID-19 que podemos administrar el mismo día junto con la vacuna de influenza. De los otros no se pueden, no, no, no son recomendables. Si no va aquí a AstraZeneca, se deben esperar los catorce días normales para la administración del biológico, ya sea para influenza o ya sea para administrar el esquema de COVID. Importante, entonces, ese tema y ahí sí pasamos a hablar de la vacunación de COVID-19, que también se ha venido adelantando en el municipio, aunque con algunas dificultades y lo hablábamos justamente ayer con Farley y Santoya desde la vacunación a nivel departamental. En el municipio, Liliana, quien es la coordinadora justamente de vacunación desde la Secretaría Municipal, ¿cómo está en este momento el porcentaje de esa población vacunada? Sí, Laura, actualmente a corte del 10 de mayo nos encontramos con una cobertura del 66 por ciento de vacunación, estamos en la lucha para llegar al 70 por ciento, que es nuestra principal meta y es la que pues anhelamos cumplir para estar fuera del uso de tapabocas en espacios libres. Ese cuatro por ciento que más o menos faltaría para llegar a ese setenta por ciento, ¿cuántas personas serían en proporción? Ese cuatro por ciento corresponde a dos mil cuatrocientas personas pendiente por completar esquemas que ya las tenemos identificadas, entonces solo es como llegar a esos espacios que la mayoría se encuentran en el área rural, pero también en el área urbana tenemos bastante población que no se ha acercado a completar sus esquemas de vacunación. ¿Cuáles han sido esas dificultades digamos en cuanto al poder completar esos esquemas? Pues las dificultades identificadas, uno pues que la gran mayoría se encuentra en el área rural dispersa, dos pues que tenemos mucha población flotante, otra corresponde a que cuando inició la unificación de la vacunación contra COVID al municipio Cigar, vinieron personas de otras ciudades, otro departamento a vacunarse acá, entonces ahora pues es muy difícil completarles ese esquema a esas personas, entonces esas serían como las dificultades que más se nos han presentado. Sí, en este caso cuántas dosis o qué vacunas están, qué biológicos están disponibles, porque eso también pues ha sido un factor, aunque últimamente pues siempre hay algunas vacunas disponibles. En este momento, ¿cuáles son esos biológicos disponibles? En este momento solo tenemos disponibles Sinovac y Janssen, se esperaba que ayer llegara a vuelo con las otras, con otras biológicos, pero ya no es una dificultad la disponibilidad de biológico, teniendo en cuenta que si usted se colocó su primera dosis de AstraZeneca, ya puede completar su esquema con Janssen, por ejemplo. Con otra. Entonces ya la disponibilidad de biológico no es una barrera, como anteriormente mencionábamos, ya es libre de combinar su esquema como mejor usted desee. Sí, sí, sí. Entonces en este caso, digamos, la invitación es a las personas que tengan pendientes a segunda dosis, pues acercarse a verificar si ya está disponible, pues la dosis para que completen el esquema. De esas personas que faltan de pronto con esa segunda dosis, ¿son muchas o son más las que han completado el esquema? Son más las que han completado el esquema, efectivamente. A la fecha tenemos 37 mil personas que han completado esquemas de vacunación, que es lo que nos permite estar en ese 66%. Sí, de cierta manera la gente como que lo que pasa es que nos hemos relajado, nos hemos relajado porque no hay casos recientes, entonces creemos que ya el COVID no existe, que aquí no va a llegar y que de cierta manera estamos inmunes, pero justamente la invitación es a completar esos esquemas de vacunación, especialmente en la población de niños. Nos decía ayer Farley que hay falta todavía entre la población de tres a doce años más o menos, en el municipio se comporta, digamos, de manera similar. Sí, realmente en nuestros niños de tres a diecisiete años son las coberturas más bajas de vacunación con esquemas completos que tenemos en el municipio, los niños de tres a once años estamos en una cobertura del 53,8% y los niños de dos a diecisiete años en un 47%, como pueden ver, ni siquiera nos acercamos al 60 o 70% que es lo mínimo que deberíamos tener, entonces realmente la invitación es a todos aquellos papitos que tienen a sus niños pendientes por completar el esquema, pues que se acercan los diferentes puntos de vacunación. Están haciendo una cuarta dosis de refuerzo, aquí en San José, la gente cómo se ha comportado con esa tercera y cuarta dosis de refuerzo. Bueno, teniendo en cuenta que a partir del 6 de mayo el ministerio dio vía libre para la aplicación de esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años explícitamente, aún no hemos iniciado porque no hay disponibilidad de Pfizer y Moderna, que son las vacunas indicadas para la aplicación de este refuerzo, debido a la, según estudios, ha sido con la alta efectividad de esto biológico, entonces realmente no hemos iniciado por la disponibilidad que debe ser únicamente con Pfizer o Moderna. Solamente Pfizer y Moderna, ¿y para cuándo se tiene prevista la llegada? ¿Esas eran las que están esperando ayer? Sí, se tenía prevista para ayer, entonces muy seguramente llegue esta semana. Esta semana, entonces, estar atentos, sobre todo la población que ha sido denominada población vulnerable para esa segunda dosis de refuerzo, que es muy importante también que cumplan con esa vacunación. Entonces, ahí está pues toda la información en materia de vacunación, de esquema regular y también de COVID-19 con las profesionales de la Secretaría de Salud Municipal. Pues vamos a estar muy pendientes, entonces, de cómo avanza justamente esa vacunación, a ver si llegamos al 70% de manera pronta. Ustedes más o menos para cuánto tiempo están programando o están proyectando esa, lograr ese 70%. Pues lo teníamos proyectado para el 30 de mayo, debido a diferentes acciones de estrategia que hemos empezado a implementar, entonces lo esperamos que para el 30 de mayo, o sea, al ser que toda la población del municipio de San José del Guayara, completar sus esquemas de vacunación para que nos ayuden a lograr esta meta. De aquí al 30 de mayo, sí señora. Y acá algo muy importante, Laura, invitar realmente pues a todos los padres de familia, pues estamos llevando la vacunación a los colegios, entonces es importante que nos apoyen con el diligenciamiento del consentimiento, tanto para la vacunación, para COVID, como para la vacunación de esquema regular. En este caso, pues estamos con Sarampión y Rubiola en las diferentes instituciones educativas. También en todos los colegios, entonces los papitos a estar atentos a poder dar ese consentimiento para que su hijo reciba esas vacunas, así no tienen que tampoco de pronto sacar tiempo y a veces desplazarse, que no es tan fácil, pues entonces ahí está en la oportunidad, pues muchas gracias a Liliana y a Carla por esa información y estamos muy pendientes entonces de todo el tema de vacunación. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muy bien, son las 7.43 minutos de la mañana, esto es Marandúa Noticias.